Música Sean bienvenidos hermanos a una nueva edición de su noticiero parroquial TVT Contigo, donde informaremos sobre las noticias más relevantes de nuestra iglesia local, nacional y universal. Música El pasado 30 de abril en el Colegio de la Salle en Caracas, fue beatificado el venerable siervo de Dios, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Música Música Es el pregón del corazón de un pueblo que en su devoción clama a tu nombre, su alma responde con sagrosa amor. Música Este acto solemne fue presidido por su excelencia Monseñor Aldo Giordano, quien fue el anuncio apostólico de Venezuela, ahora nombrado por el Papa Francisco como anuncio de Bruselas, ante la Unión Europea. Fue concelebrada este acto por su eminencia reverendísima Baltasar Enrique Cardenal Porras, y su eminencia reverendísima Jorge Urosa Sabino, acompañados de varios obispos y sacerdotes de las distintas diócesis del país. Música Ese mismo día por la mañana, en nuestra comunidad parroquial, a las 6 de la mañana, precisamente, sonaban las campanas como muestra de júbilo y fiesta por este gran acontecimiento. Música Luego de la ceremonia y en horas de la tarde, se dio el recorrido por las distintas localidades del pueblo, con motivo de esta gran alegría que nos embarca como venezolanos. Cerca de las 8 de la noche, se realizó en nuestro templo, la Eucaristía en Acción de Gracias por la Beatificación del Médico de los Pobres. Música Servidor de amor lleva consuelo a este pueblo que te aclava con inmensa caridad. Música Siento en compasión, fuiste el primero, queremos seguir tu ejemplo, de servicio a los demás. Música Siento el honor a tu excelencia, dando siempre lo mejor sin acordar las razones. Música Gracias por sanar nuestras dolencias, por favor, logremos transformar los corazones. Música El domingo siguiente, en la ciudad del Vaticano, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco tomó al nuevo Beato José Gregorio, como un verdadero beato. Música Música Queridos hermanos y hermanas, el viernes pasado en Caracas, Venezuela, ha sido beatificado. José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, era un médico lleno de ciencia y de fe, que ha sabido reconocer en los enfermos el rostro de Cristo. Y como buen samaritano, los ha socorrido con caridad evangélica, su ejemplo que nos ayude a cuidar de aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Un aplauso para el nuevo Beato. Música Las distintas reliquias del nuevo Beato, que fueron entregadas a los obispos de todas las diócesis del país, fueron llegando consecutivamente, y así fue recibida en nuestra arquidiócesis de Mérida. Música Nuestra parroquia comenzó con actividades y preparación, el mes dedicado a Nuestra Señora la Virgen María. Oh María, oh Dulcísima, oh Dueña mía, vengo a entregarte lo poco que poseo yo, pues solo tuyo soy para que lo pongas en oblación ante el trono de Nuestro Señor. Te doy mi voluntad, para que no exista más y sea siempre la voluntad del Padre Celestial. Amén. Música El pasado quinto domingo de Pascua, durante la misa de 10 de la mañana, fueron revestidos nuevos servidores del altar. Música Presbítero José Amílcar Lobo Hemos venido hasta aquí, para pedirle que admita a estos jóvenes, para formar parte del sagrado ministerio de los monaguillos de esta parroquia, con el deseo de servir dignamente en el altar del Señor, bajo el patrocinio de Santarcisio, patrono de los monaguillos. Queridos hijos, desde el día de su bautismo son hijos de Dios, y forman parte de la iglesia católica. Ahora, animados por sus padres y por esta comunidad, quieren servir al Señor con un mayor dedicación, ayudando al sacerdote en los servicios del altar. Música Servidores de la luz, servidores del altar, siempre cerca de Jesús, con alegría y bondad, servidores de la luz. Seis nuevos monaguillos dispuestos, a seguir el ejemplo de Cristo, y bajo el patrocinio de Santarcisio, seguir con respeto y humildad, el camino del servicio. Música Comenzó el recorrido de la reliquia de San Isidro Labrador, por las diferentes comunidades de nuestra parroquia, como inicio a la solemnidad, el próximo 15 de mayo. Música El consejo de pastoral de nuestra comunidad, se reunió después de un gran tiempo, con motivo para tratar asuntos como el próximo aniversario de la basílica, y sobre el bono parroquial, yo también apoyo. Música Bono parroquial, yo también apoyo, en ayuda a la restauración del complejo parroquial. Este bono tiene un precio de 2 dólares, se invita a la parroquia y a todas las personas, a ayudar y colaborar, para pronto tener este sitio, donde estará el cafetín y las sedes de la radio y televisora. Cabe destacar, que habrán más de 100 premios sorpresa, a la hora de sacar los números. Música Este 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la Enfermería, y en el Hospital Rafael Rangel de Timotes, reunido todo el personal de enfermería, celebraron la Santa Misa, presidida por el Padre Amícar Lobo. La actividad también estuvo acompañada por el director del hospital, el Dr. Jesús Briseño, quien cumplió 100 días al servicio a la comunidad y al cuidado de los pacientes. También este 12 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Seminario Mayor San Buenaventura de Mérida, fue bendecida e impuesta el alba al seminarista de nuestra parroquia, Carlos Gustavo Araujo. Esta ceremonia fue presidida por manos de su inminencia reverendísima Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardoso. Música 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 Música